Esto pasó en Radio Noticias. Lo que estamos buscando es, dentro de todas las posibilidades, es extender al visitante la posibilidad de hacer actividades al aire libre. Siempre nos caracterizamos por tener actividades al aire libre, bueno, pero este año vamos a hacer fundamentalmente, vamos a tratar de hacer un verano que tenga que ver mucho con la gente paseando, con la gente disfrutando de la playa, con la gente caminando, con la gente recorriendo, dentro de todas las posibilidades, el partido de la costa. La idea es hacer ecoturismo, la idea es hacer cicloturismo, la idea es hacer yoga en la plaza, la idea es hacer caminatas de día, de noche. Entonces, estamos en una búsqueda constante de dar opciones que tengan que ver con una vida totalmente al aire libre o lo más natural posible. Bueno, este esquema de trabajo no llega con la pandemia, porque en algún sentido es parte de lo que venían haciendo. Sí, la realidad es, nosotros estamos buscando, creo que hay un camino hacia ese lugar, de buscar que la gente salga, que haga una vida saludable, que camine, que trote o que salga, que utilice mucho el espacio público que tenemos y sobre todo la playa para hacer las actividades. Normalmente nos hemos volcado hacia la playa, porque aparte es un lugar maravilloso para hacer todo este tipo de actividades. Pero bueno, con esto que nos ha llevado a la pandemia, estamos notando que la mayor posibilidad y creo que una forma de seguir brindando opciones es esta posibilidad de hacerlo al aire libre y no concentrar mayor cantidad de gente, sino en grupos pequeños pero constantes recorriendo el partido de la costa. Bueno, la Secretaría tendrá un desafío grande, entiendo, porque más allá de llevar adelante estas acciones, además están dando una mano en todo lo que tiene que ver con materias de prevención y recomendar a la gente que no descuide del distanciamiento y tampoco del uso del barbijo. Eso lo van a seguir haciendo porque lo han venido haciendo en los últimos meses, digo, ahora que llega el verano. ¿Seguirán haciendo esa actividad en paralelo? Sí, sí, claramente el equipo de la Secretaría se ha brindado enteramente el apoyo de otras secretarías en función de lo que tenga que ver con el cuidado, con la prevención, con ayudar al principio de la pandemia al área de desarrollo social en tratar de llegar a todas las personas que estaban necesitando alguna ayuda, alguna forma de asistencia. Bueno, seguimos con esto, también vamos a seguir, por supuesto, ayudando al área que ha trabajado enormemente en el control urbano, en lo que tiene que ver con el apoyo, pidiéndole a la gente que cuide de la distancia social, que cuide que se use el tapabocas, como lo hemos hecho todo este invierno. Esto lo vamos a trasladar en verano al cuidado del aforo, de las playas, para que la gente se sienta segura y, bueno, y hacerle entender que su responsabilidad es la salvación de todos. Buscando, la Secretaría se preparó todo el invierno, obviamente trabajando con todos los costeros y con el apoyo de todos los costeros, para recibir al turismo de esta manera, ¿no? Con cordialidad, pidiéndole, por favor, que respetemos los protocolos. Se ha trabajado muchísimo, bueno, esta Secretaría ha sido apoyo de varias secretarías que han trabajado fuertemente, como salud, como control urbano, como todas las áreas que han hecho un enorme esfuerzo. Pero, bueno, vamos a seguir en este camino, ¿no? Nosotros hemos adquirido mucha experiencia de lo que ha sido el año de trabajo y, obviamente, este verano, que va a ser con muchísima más gente, entonces creo que esa experiencia nos va a servir para darle una tranquilidad al vecino, por supuesto, que va a recibir a los turistas y al turista sabiendo que nuestro equipo está preparado para llevarlo adelante. Bueno, ¿comienzan ya mismo, antes de la llegada de los turistas, con los propietarios no residentes? ¿Ya van a tener actividades? Sí, sí, este fin de semana comenzamos con todas las actividades. La semana pasada ya estuvimos haciendo diferentes pruebas para ver cómo funciona, para poner el equipo en funcionamiento, lo que tenía que ver con llevar el equipo nuevo de trabajo a la playa. Hemos tenido una respuesta realmente muy linda, muy satisfactoria, muchísima cantidad de gente que ha utilizado los servicios de yoga, quedamos en los horarios de la mañana en los paradores, en Mar del Jor, por ejemplo, estamos en el Loba, en la avenida San Martín, en San Bernardo estamos en el Parador San Bernardo. También estamos con caminatas, salimos de los dos lugares, para que la gente tenga dos horarios, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y también tenemos en el Parador San Bernardo, por el momento, la semana próxima, a partir del 1 de diciembre, ya estarán en el Mar del Jor también, lo que es el ciclo de turismo, que vamos a salir desde esos lugares con bicicletas, con 10 bicicletas, con un profesor, y posiblemente también contemos con el apoyo de la Secretaría de Turismo, con un guía para, bueno, hacer una visita en bicicleta por todos los lugares que nosotros conocemos y históricos de Mar del Jor y de San Bernardo, para contar nuestra historia. Ya estamos, es increíble, pero el Partido de la Costa hoy ya tiene más de 80 años, estamos cerca de tener 100 años, ya tenemos mucha historia para contar, de nuestros pioneros, de nuestra historia, de los secretos que contiene cada barro, entonces vamos a llevar a la gente a conocer de otra forma el Partido de la Costa. En cada localidad vamos a hacer la misma manera, así que creo que la gente lo va a disfrutar mucho, y bueno, justamente apunta a esto de sacar a la gente y darle la posibilidad de estar en el equipo. Pedro, para finalizar, ustedes se han destacado en los últimos años en llevar adelante distintos tipos de acciones con mucha convocatoria, por ejemplo, el circuito de maratones, el caninatón, para que la gente se haga con sus mascotas y generar conciencia de tenencia responsable. ¿Ya tienen no definitivo ese tipo de acciones o habrá que esperar todavía el transcurso de las próximas semanas para ver qué es lo que va definiendo provincia y de qué manera? No, 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 no tiene, por supuesto, porque todavía no es un no, claramente, esta pandemia nos ha enseñado que es un día a día, que es una semana a semana, que las cosas van cambiando, que los comportamientos sociales son muy importantes en lo que tiene que ver con eventos o lo que tiene que ver con todo lo que el Estado puede programar. Pero seguramente estamos trabajando, tratando de ser lo más creativos posible, ver la posibilidad de maratones o de caninatones extendidos en los horarios, por familia, buscar seguramente acciones deportivas vamos a tener, lo que pasa es que tenemos que ser muy claros, que tenemos que ser muy responsables en lo que tiene que ver con los protocolos. El distanciamiento, el uso del barrijo, es nuestro remedio hoy ante la pandemia. Y la pandemia, el verano no mata pandemia, sigue existiendo, y es muy necesario que todo lo que pensemos tengamos la creatividad y saber que tenemos que pensarlo de esa manera. Así que no estamos negados a organizar ningún tipo de evento, siempre y cuando sepamos que el comportamiento de los visitantes, de los locales, nos lleve a la posibilidad de hacerlo. Si nosotros notamos que hay un comportamiento que podemos llevar adelante, seguramente vamos a ir aumentando todo lo que tiene que ver con los eventos y todas las cosas que podemos seguir ofreciendo. Somos Radio Noticias.